Música Tenemos ahora un segundo bus móvil virtual que estará al servicio de nuestros estudiantes muy particularmente del área rural Seguros estamos que siempre en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local estaremos dándole el uso adecuado la focalización respectiva de las instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario Estamos muy contentos de poder presentar este nuevo bus Escuela Móvil que estamos seguros que va a ser de mucho beneficio para la población estudiantil de la provincia de Espinar principalmente para las instituciones educativas del área rural Este bus ha significado una inversión cercana al medio millón de soles y es una realidad gracias al aporte de la compañía minera Antapacay en alianza con la empresa Ferreiros a través del convenio Marco y hacerles extensivo este agradecimiento y felicitación a la empresa minera especial Antapacay por este gran aporte que hacen en aras de mejorar la educación de nuestra provincia de Espinar y fruto de ello, del conjunto, del concurso mancomunado que tenemos a través de nuestros docentes de las diferentes instituciones educativas del equipo directivo de las diferentes instituciones educativas el involucramiento de los padres de familia y nuestras autoridades así como también la empresa privada es que tenemos los resultados que tenemos actualmente Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video